Lunes de vídeo, pónganse cómodos porque hoy os traigo nuevas noticias de Roblox. Pues sí, últimamente está habiendo un bug en Roblox, en este caso este bug tiene que ver con nuestra foto de perfil de Roblox. No es un problema tan grande, pero quizás les está sucediendo a bastantes personas de la comunidad, y pues bueno, obviamente esto hay que comentarlo. Este usuario comentó lo siguiente, al cambiar su avatar, es posible que no se cargue. He visto algunos informes de usuarios que tienen este problema al cambiar su avatar. Si tiene este problema debería solucionarse pronto. Es decir, que cuando tú estés cambiando tu avatar, es posible que haya errores, es decir, errores comunes, porque aún así, casi siempre suelen ocurrir al cargar nuestro avatar de Roblox. Pero en este caso, este bug no solo le afecta a tu avatar sino a tu imagen de perfil, haciendo que no se vea un pimiento, o sea hermano, empezamos con que no funcionan los avatares de Roblox y ahora la foto de perfil. El mismo usuario que publicó esta imagen, dijo que tuvo miedo, y pensó que le habían hackeado la cuenta. Pero en sí mismo, no creo que haga falta llegar a ese punto, y decirle que le iban a hackear o que le habían baneado. Al fin y al cabo, fue un simple bug sin importancias, pero el problema en sí, es que sigue afectando a los usuarios. Pero ahora, busca su usuario y te aparece su foto de perfil, en este caso si te pasa esto a ti, solo tienes que esperar unos minutos, no creo que tarde mucho tiempo en solucionarse, ya que es un bug común por así decirlo. Pero bueno, en sí no hay que preocuparnos, no podemos hacer nada al respecto, pero lo que recomiendo es que se comunique con soporte lo antes posible con otra cuenta nueva. Tuve este problema ayer, probablemente al final de Roblox y no podemos hacer nada al respecto, solo espera unos minutos, se cargará. Es probable que esto se solucione pronto. ¿Qué opinan sobre este tema? Dejen sus opiniones en los comentarios, los leeré todos, bye xd.